¿Alguien ha escuchado la historia de, mira papá, ya me salieron los dienditos? Esta historia no es mía, la contaba mi abuelito cuando éramos pequeños. Le sucedió a un amigo suyo, que era trailero en ese entonces. En uno de sus tantos viajes, que ya venía de regreso a Aguascalientes, estaba bastante cansado. En el trayecto, le dieron ganas de ir al baño y se orilló sobre la carretera. Se bajó del trailer y se metió entre la maleza para hacer sus necesidades. Cuando ya iba de regreso al trailer, escuchó el llanto de un bebé. Se le hizo raro y empezó a buscar de dónde venía el sonido. El llanto secía más fuerte y entre uno de los árboles lo encontró. Un bebé de apenas unos días de nacido, envuelto en una pequeña frazada. Le dio mucho coraje y tristeza pensar que alguien pudiera dejar a un bebé tirado en el monte, especialmente con el frío que hacía. Sin pensarlo, tomó al bebé en brazos y lo subió al camión, intentando darle calor, ya que estaba muy frío. Mientras lo consolaba, hubo un silencio. El hombre creyó que el pequeño se había dormido, y al mirar hacia abajo, se llevó una gran sorpresa. El bebé, que tenía apenas unos días de nacido, lo miraba con una enorme sonrisa, y tenía dientes, como los de un adulto. Lo peor de todo, fue cuando el niño le dijo, Mira papá, ya tengo dientes. Este hombre aterrorizado, abrió rápidamente la ventana del tráiler, y sin pensarlo dos veces, arrojó al bebé por ella. Dice que escuché una explosión en la parte trasera de la caja, pero no se detuvo a mirar. Todavía me pone la piel chinita con esta historia. Tengo más de 30 años en este oficio de conductor de camiones, manejando todo tipo de vehículos. Era 1998, cuando comencé a trabajar en una línea de autobuses. En mis primeros viajes, mis compañeros me asustaban, porque mi ruta era temprano, hacia San Luis Potosí, saliendo de valles. En esos años no había la pista que hay ahora. Esa mañana, lluvia bastante y había poco pasaje. Me encomendé a Dios y tomé el camino hacia la ciudad. Casi a las 7 de la mañana, mientras me acercaba a la desviación, hacia Rayón, algo extraño pasó. La lluvia era tan intensa, que de repente me perdí en la carretera. Conduja sobre un camino empedrado que yo no conocía. Mi compañero, al darse cuenta de que algo iba mal, me preguntó que qué me había pasado, asegurando que no había forma de perderse. La lluvia era tan densa, que decidí detenerme. Miré mi reloj, que no funcionaba, y extrañamente el de mi compañero tampoco. —¿Pues dónde estamos? —pregunté. Él decidió asomarse y al abrir la puerta del autobús, nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en un lugar que no conocíamos. —Échate de reversa a ver si regresamos a la carretera —me dijo. La lluvia seguía intensa, así que lo hice lentamente. Uno de los pasajeros se levantó y preguntó si ya habíamos llegado al río verde, pero luego se dio cuenta de que estábamos en otro lugar. Comprobó su reloj, que extrañamente tampoco funcionaba, y así fue que nos quedamos sin saber qué hacer. La lluvia disminuyó un poco, así que decidí retroceder hasta un entronque de piedra, donde había una pequeña casa de palos. Afuera de esa casa estaba un hombre, y esta casita apenas se veía por la distancia en el camino. En ese momento, ya la mayoría de los pasajeros estaban despiertos, al menos cuatro de los doce que viajaban. Detuve el camión, y nos bajamos a preguntarle al señor si sabía cómo regresar a la carretera. Caminamos unos cien metros entre el lodo, sintiendo un frío extraño, ya que en esa temporada la humedad es intensa. Cuando llegamos, el hombre se protegía del aire, con un sombrero. Aquel hombre estaba vestido de manta. Buenos días, oiga, ¿sabe dónde está la carretera? Veníamos bien, pero ¿quién sabe dónde andamos? ¿De dónde vienen? Me preguntó. Le dije que veníamos de valles. Sin embargo, el rostro de aquel hombre me dejó en bastante desconcierto. No sabía dónde era valles. Él solamente me dijo, Aquí se llama La Garza. Aquí no hay ningún lugar que se llame valles. Mi compañero y yo nos miramos. Por un momento no sabíamos qué pensar. Si aquel hombre estaba loco, o tal vez nosotros. Sentía que algo raro estaba ocurriendo. El hombre nos miraba de una forma extraña, y nos preguntó que por qué llevábamos esa ropa. Se acercó, como si tuviera problemas de vista. ¿Qué es esto? Preguntó, cuando vio nuestra playera que trabajábamos en una empresa de autobuses. Le aclaramos lo que sucedía, pero extrañamente aquel señor no lo entendía. Le explicamos que teníamos al camión parado y que queríamos regresar a la carretera. Sin embargo, le insistió, y dijo, Aquí solo está este camino. Aquí no hay eso de carreteras. Solo puro camino y monte. Agradecimos, y regresamos rápidamente al camión. Como ya no estaba lloviendo, decidimos dar la vuelta y regresar. Pasaron unos minutos, y la lluvia comenzó de nuevo, convirtiéndose en una tromba intensa. Apenas veía cuando manejaba, pero de repente, sentí que el volante estaba más firme, y me di cuenta de que ya estaba en la carretera. Ahí, un federal de caminos me detuvo, al ver que tenía ramas pegadas al camión debido a la lluvia y el aire. Le conté que me había perdido. Su expresión de incredulidad fue la que me dejó impactado. Me preguntó por qué traía el camión así de sucio, que parecía como si hubiera manejado por todo el monte. Le dije que venía de la garza, así tal cual nos dijo el señor. ¿Cuál garza? Me dijo. Aquí adelante había una localidad que se llamaba La Garza. Pero eso ya no, eso tiene como unos cien años. Ya no vive nadie allí. No supe qué pensar. Regresé al camión y arranqué. No sé, tal vez es como si me hubiera perdido en el tiempo. Hasta hoy, sigo pensando en aquello. Un colega dentista murió hace unos años en una curva, producto de un accidente automovilístico, para el rumbo de la laguna, en Chapala. Era joven, con un hijito como de dos, tres añitos. Estaba dando su servicio social en el centro de salud de mi pueblo. Cuentan que era muy amable. Un día, cuando yo estaba dando el servicio social en ese mismo centro de salud, una señora estaba tocando en el consultorio. Pero no había nadie de nosotros. Después que nos vio, dijo que le abrió la puerta a Carlos. Así se llamaba mi compañero. Ella lo conocía antes de fallecer. Yo, la verdad, jamás tuve el gusto. Pero el doctor de base dijo, No, señora. Él tiene un par de años que murió. Seguro se está confundiendo. La señora se puso pálida, pues aseguraba que el joven pasante le había atendido. Y hasta habían hablado un poco. Él le dijo que fuera a sacar su ficha. Varias personas, que pasan por el lugar donde falleció, comentan que ven a un chico ahí parado. Simplemente, a la orilla del camino. Esta historia me ocurrió hace unos años, cuando aún trabajaba como paramédico. Mi compañero de trabajo y yo estábamos encargados de trasladar a unos individuos bajo custodia, acusados de haber privado de la libertad a una persona en un ataque armado. Ambos estaban heridos por el enfrentamiento, aunque no era de gravedad. Íbamos acompañados por otros policías en sus unidades, tomando un tramo de carretera bastante solitario. La misión era llevar a los detenidos desde el lugar de captura hasta urgencias, para después ser presentados al centro de control ante la autoridad correspondiente. Sin embargo, las cosas no salieron como planeamos. Yo estaba en la parte de atrás de la unidad, junto con un custodio, vigilando a los detenidos. Al principio todo parecía normal, estaba estable, pero a medida que avanzamos, el ambiente se tornó extraño. Se sentía algo extraño en el aire, como si algo no estuviera bien. y yo sé que no fui el único que lo sintió, ya que el custodio también me miró. Todo eso se intensificó hasta que de repente escuché el metal contraerse. La unidad chocó contra algo. Los sujetos que estábamos trasladando terminaron gravemente heridos en el accidente. De alguna forma rara, uno terminó sin una pierna y el otro sin ambas extremidades. Yo me salvé por poco, aunque me golpeé la cabeza. Me dijeron que si el golpe hubiera sido un poco más fuerte, podría haber sido mortal. Tres meses después del incidente, el compañero que iba manejando esta unidad, Oscar, me visitó y me contó lo siguiente. Al parecer, la persona que habían desvivido era familiar de los detenidos, la pelea había surgido por una herencia familiar y los dos detenidos estaban intentando hacer parecer que habían asaltado al primo para poder quedarse con los terrenos. Sin embargo, ese primo terminó ya sospechando de sus intenciones y tenía algo con que defenderse. Al final, el primo fue desvivido y cuando la policía llegó, escucharon como la esposa del fallecido les gritaba a los primos un montón de insultos, asegurando que iban a pagar por lo que habían hecho y que la santa se los iba a cargar y que con ella se iban a tener que ver la cara. De todo esto se enteró Oscar por uno de los custodios que iba con nosotros. Oscar me jura que no sabe cómo es que chocamos. De la nada, dijo que sintió que ya estaba sobre la unidad de enfrente. El accidente resultó en heridas graves para los dos detenidos, mientras que los demás solo sufrimos contusiones ligeras. Oscar asegura que sintió cómo aquel volante se movía completamente solo y que él dejó de tener poder sobre él. ¿Qué piensan de esta experiencia? ¿Creen que haya sido la santa muerte? Muchas gracias por leerme, Mar. Hola, ¿qué tal familia remanchados? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche si es que son valientes o excelente día si es que le tienen miedo a los fantasmas. Como saben, yo soy Marley Marriaga y esta noche les traigo una hora de terror. A partir de este momento, todos los lunes, en punto de las 12pm hora de la Ciudad de México, ustedes tendrán una hora de terror de algún tema o recopilación de las historias que ustedes me mandan. Así que díganme, ¿qué tal les van pareciendo las historias? Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta este punto del video. Efectivamente, todavía faltan 45 minutos de historia, no se me preocupen, esta va a ser la única y última intervención que voy a hacer. Solamente para avisarles de qué trata esta hora de terror y también para pedirles que se suscriban a este canal. Si ustedes se suscriben a este canal de remanchados, yo seguiré haciendo una hora de terror y la idea es que empiece a ser una hora de terror con invitados. Así que se va a poner interesante. Si ustedes se suscriben a este canal, están apoyando a este contenido. De igual forma, les recuerdo que ya está disponible la opción de miembros del canal. ¿Qué pueden obtener si ustedes son miembros del canal? Donde por solo 20 pesitos mexicanos, algo así como un dólar, ustedes van a poder acceder a privilegios. Entre ellos está la publicación anticipada de videos, material que nadie más va a ver, solamente ustedes, ya sea porque los relatos son muy explícitos o cortes que no queden con los invitados del chismecito paranormal. ¿Qué hablando de chismecito paranormal? Y hablando de la santa muerte, este miércoles en punto de las 12 pm se estrena un nuevo capítulo del chismecito paranormal. En esta ocasión, con mi gran amigo Jesús de Nazaret, del podcast Más Allá del Miedo. Así que estoy segura de que les va a encantar. Hablamos sobre relatos que vivió como paramédico. Así que esta última historia quedó perfecta para anunciar el episodio. Los espero ahí. Sin más que decir, familias remanchados, sigamos con las historias. Muchas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Y espero que no se encuentren con el hombre del jorongo en la carretera. Ya sabrán por qué les menciono esta historia. Hasta la próxima. Soy de Ciudad Juárez y normalmente salimos a la sierra de vacaciones hacia Ciudad Madero. En el camino hay un pueblo fantasma llamado Alamillo. Donde no se ve a nadie, solo hay casas vacías y quemadas. Antes siempre viajábamos de noche, pero con lo de la delincuencia, ahora tratamos de salir lo más temprano posible para evitar la oscuridad. Un día íbamos varias personas en diferentes autos y uno de los carros se descompuso antes de llegar a Alamillo. Era invierno y ya estaba oscureciendo, así que nos quedamos parados como tres horas. Cuando estábamos a punto de pasar por el pueblo, los que conducían trataban de ir rápido. Se tarda unos diez minutos en salir de ahí, pero al entrar olimos algo muy raro, como a perro muerto. Era el colmo. Otro de los carros se había descompuesto. Les dijimos a los demás que se adelantaran y en ese lugar lo peor es que no había ni señal ni forma de comunicarse. Teníamos mucho miedo y papá, que no le teme a nada, se bajó a revisar el carro. Estábamos en una camioneta que, aunque parecía que no tenía ningún problema, por alguna razón no arrancaba. Estábamos en shock, bastante asustados. En ese momento, vimos acercarse a alguien con linternas. Entramos en pánico pensando que eran delincuentes, pero parecían que esas personas no llegaban nunca. Mi papá se subió de nuevo a la camioneta y estaban atentos porque también estaban mi sobrina, su esposo, su hija y mi niña. Cuando miramos, había un hombre ranchero al lado de la camioneta y le dijo a mi papá Ya se pueden ir. Con una voz muy ronca. En ese momento, mi papá encendió la camioneta y, para sorpresa nuestra, funcionó. Al ver el reloj, nos dimos cuenta de que no habían pasado ni diez minutos, aun cuando nosotros juramos que nos habíamos tardado bastante tratando de arreglarla. Cuando seguimos nuestro camino, nos dimos cuenta que nuestros otros familiares la verdad no estaban muy lejos, si habían sido como diez minutos. Esto es lo más extraño que me ha pasado en una carretera. Mi papá trabajaba en una línea de trailers, limpiaba pipas y demás. Dice que había un trailer que muchos decían que estaba maldito. El trailer había pasado por varios dueños, pero siempre los que iban manejando la unidad fallecían en accidentes donde lo único que se rescataba era el trailer. Después lo restauraban y lo volvían a usar. Tanto así que muchas veces el trailer, teniendo freno y estando apagado, se movía solo hacia la carretera de donde venían todas las unidades de la empresa. La última vez que se movió solo causó un accidente y atropelló a uno de los que trabajaba ahí, amigo de mi papá. Al final el trailer se vendió ya reparado después del accidente y jamás se supo a dónde se fue. Esto que voy a contarles ocurrió hace unos 15 años cuando me dedicaba a transportar materiales de la Ciudad de México al Estado de Morelos. Era un viaje que conocía bastante bien así que siempre iba bastante confiado. Es importante mencionar que la autopista que tomaba la México-Cuernavaca tiene una historia interesante sobre una mujer que se aparece a los conductores. Sin embargo, lo que yo vi es algo mucho peor. era de mañana y en ese momento de mi regreso de Morelos a la Ciudad de México vi a una persona haciendo la parada. Desde lejos no podía distinguir bien su rostro. Fue a medida que me acercaba que me di cuenta de que era un chico de unos 15 años. Sé que soy padre y que en ese momento tenía una hija de esa edad pero la verdad no me detuve. sabía que podía ser una trampa para asaltarme o algo mucho peor. Pasé junto al Rápido y miré por el espejo. Su mirada era de odio, una expresión que aún me atormenta. Me di cuenta que su rostro comenzaba a deformarse cada vez más y que esa mirada ya no era normal. Sobre todo cuando vi cómo aquel chico se encorvó y tocó el piso con las manos. Sus rodillas se torcieron hacia afuera y se quedó en una posición igual a la de un perro con las rodillas torcidas. Lo vi mirarme una vez más y adentrarse a la maleza de la carretera. Mi esposa dice que se trata de un nagual pero no estoy muy seguro. La pregunta que yo me hago es ¿por qué quería subirse al trailer? ¿qué era lo que buscaba o qué me quería hacer? Muchas gracias por leer mi historia Mar. Desde niña he tenido sucesos paranormales en mi vida. He visto tanto como los he sentido y ahora de adulta no fue la excepción. Hace cinco años mi esposo y yo tuvimos un fuerte accidente en la carretera que gracias a Dios solo resultó en daños materiales y heridas superficiales. Nosotros viajábamos mucho por carretera ya sea de día o de noche cada semana ya sea por trabajo o para visitar a mis papás y a mis suegros. Unos meses antes del accidente durante nuestros viajes empecé a divisar a la muerte a lo largo de la carretera y afuera de lejos o de cerca la veía pasar a nuestro lado siempre en los mismos lugares sin hacer ningún movimiento como si estuviera esperando a alguien. La observaba uno o dos veces en cada trayecto. Así fue como pasó una semana luego dos y sucesivamente hasta que llegó el día del accidente. Cabe resaltar que siempre la veía en el camino hacia nuestro destino pero no cuando regresábamos. el día del accidente veníamos de regreso de madrugada y en una parte desolada de la carretera de repente se atravesó un caballo así de la nada un caballo mi esposo intentó esquivarlo pero el animal en lugar de alejarse galopó directo hacia nosotros apenas pude gritar cuando impactamos contra él la muerte del caballo fue instantánea y mi esposo recibió todo el golpe de su lado el coche fue pérdida total toda la parte del cofre del lado de mi esposo quedó destruida y los vidrios se incrustaron en ambas manos los moretones en su pecho fueron por la presión del cinturón y también sufrió un fuerte golpe en la cabeza justo donde el caballo había caído al salir del hospital platicando con mi esposo me confesó que él nunca vio al caballo de la carretera sino a la muerte dijo que vio como venía directo hacia nosotros y solo pensó en mover el carro para que el impacto fuera lo más directo posible ese día de alguna manera volvimos a nacer cuando llegamos al hospital en ambulancia pensaron que íbamos en estado crítico ya que una semana antes ya habían fallecido personas en ese mismo lugar por supuestos accidentes con caballos mi tío un operador de camión que viaja a diferentes estados de méxico me contó una historia inquietante un día le asignaron llevar un cargamento que salió de oaxaca y que tardaría aproximadamente 12 horas en llegar sus compañeros le advirtieron que dado que iba a viajar de noche debía estar muy atento ya que en un tramo de su ruta varios traileros habían reportado encuentros paranormales decían que mientras manejaban de repente sentían o veían de reojo a una mujer de blanco que se subía al lado del copiloto lo que provocaba que se distrajeran voltearan y terminaran accidentándose e incluso algunos perdieron la vida consciente de eso mi tío se preparó para no dormitar y mantener la atención en la carretera eran alrededor de las 3 de la mañana y llevaba apenas 4 horas de viaje cuando paró a echar gasolina y continuó su ruta unos kilómetros adelante comenzó a sentir escalofríos y de repente notó de reojo que alguien estaba al lado en el lado del copiloto describió la presencia como la de una mujer de cabello largo y vestido blanco el miedo lo invadió pero trató de tranquilizarse sabía que podía perder el control del camión siendo católico comenzó a orar y a recitar sus rezos una y otra vez para su alivio la entidad desapareció desde entonces viaja con un rosario bendito en su camión y también lleva a uno puesto ha vuelto a pasar por esa área y afortunadamente no ha vuelto a tener esa experiencia los lugareños dicen que era una mujer que murió de manera cruel en esa zona y que su alma sigue penando entre los traileros siempre se dice que hay que poner algún objeto en el asiento del copiloto porque puede que un ente se suba y te acompañe por el resto del camino esta vez me sucedió algo extraño me estacioné en un lugar de servicios para descansar un poco estaba muy agotado y me quedé dormido rápidamente de la nada sentí una presencia extraña cuando abrí los ojos vi a un niño pequeño de entre 3 a 5 años agachado y parecía tímido lo curioso es que no me asusté más bien me transmití una profunda sensación de tristeza al verlo así lo cargué y lo puse en la cama del camarote pero él evitaba mirarme le pregunté qué había pasado pero solo se quedó callado al volverme hacia la ventana me di cuenta de que el niño ya no estaba el señor que despachaba en aquella gasolinera me dijo que quizás le caí bien y que era un pequeño muy travieso que a muchos compañeros ya se les había parecido que incluso los había bajado el ropa interior gritando asustados no sé qué pensar hace un par de años nos tocó amenizar un evento en una ciudad vecina aproximadamente a una hora y media de donde somos todo iba normal llegamos al lugar del evento ya por la noche el sitio estaba dentro de un camino de terracería rodeado de arbustos y árboles una zona rural al llegar nos estacionamos afuera de la casa donde tocaríamos lo curioso fue que notamos varias cruces de cal con flores pintadas en el suelo justo unos metros adelante sin darnos cuenta nos estacionamos encima de una de las cruces el evento transcurrió como estaba previsto de las 9 de la noche a la 1 de la mañana y todo parecía normal cuando nos estábamos despidiendo uno de los invitados se dio cuenta que la camioneta estaba estacionada en una de las cruces y nos contó la razón de tantas resulta que días antes hubo un enfrentamiento entre la mafia que controlaba el área y la policía dejando varias bajas incluyendo al líder de estos entre bromas el invitado comentó que tal vez el alma de la persona asociada a esa cruz nos seguiría durante el camino de regreso aunque sacados de honda emprendimos el regreso a altas horas de la madrugada por una carretera oscura y silenciosa todo iba normal hasta que llegó la mitad del camino justo ahí sentí un frenón intempestivo yo venía adormitando debido a la hora y el cansancio el vehículo que venía detrás con el resto de mis compañeros también se detuvo el conductor nos contó que vio a un hombre que apareció de la nada en medio de la carretera lo que lo llevó a frenar de golpe lo extraño fue según él que el hombre no cruzó por el costado simplemente apareció frente al vehículo y en cuestión de segundos desapareció lo describió como un hombre moreno con barba y bigote que llevaba un sombrero curiosamente los compañeros del vehículo de atrás no vieron a este hombre si hubiera sido un ser vivo fácilmente hubieran podido verlo moverse pero no vieron nada como si simplemente se hubiera desvanecido después de unos minutos de analizar lo ocurrido y tratar de tranquilizarnos retomamos el camino nos quedamos inquietos por el suceso la peligrosidad de la zona y la soledad de la madrugada pero afortunadamente llegamos a nuestro destino sin incidentes al final concluimos que tal vez lo que dijo el invitado era cierto que efectivamente el alma dueña de una de las cruces que accidentalmente perturbamos nos había seguido hace unas semanas fui con mi familia a desayunar a un mercado bastante famoso de la ciudad de México este mercado es conocido porque es el lugar donde comen personas que se dedican a viajar en carretera que son traileros camioneros y demás mientras estaba en la barra desayunando con mi familia mencioné el canal de remanchados a lo que la persona que nos estaba atendiendo nos dijo que tenía un relato que resultaría muy interesante me dijo que teníamos bastante suerte pues la persona que se lo había contado estaba ahí desayunando también la verdad es que cuando me dijo que era uno de los relatos más perturbadores que iba a escuchar me mostré algo escéptica aún así acompañé al dueño del establecimiento del mercado a la vuelta ahí me encontré con un sujeto que dijo llamarse Juan yo decidí creerle aunque al final me contó su verdadero nombre el cual no voy a mencionar en cuanto le conté que tenía un canal de terror donde contaba historias bastante perturbadoras vi que su semblante cambió sabía que quería conocer esa historia que le había pasado en la carretera no les miento familia remanchados cuando les digo que el dueño del puesto de comida tenía total razón al decir que esta es una de las historias más increíbles y perturbadoras que he escuchado en mi vida sobre todo sé que es real puesto que al momento de que este hombre estaba contando su relato los dejo con esta historia de traileros bastante aterradora gracias por estar escuchando remanchados de miedo esta vivencia me ocurrió hace unos diez años cuando tuve que hacer un viaje desde la ciudad de México hasta la frontera a veces llevamos un compañero con el que nos turnamos sobre todo en viajes tan largos mi compadre que iba a ser mi compañero ese día nunca llegó no se reportó y no hubo nadie quien pudiera acompañarme lo tomé con calma recibí la instrucción de pararme a descansar las veces que fueran necesarias arranqué a eso de las ocho de la noche con una carga bastante valiosa para entregarlo en la frontera de Tijuana toda la tarde le llamé a mi compa pero nunca pude localizarlo después de varias horas de camino decidí pararme a comer algo en Guadalajara en ese pequeño lugar sin llegar a hacer una cachimba para los que no sepan qué es eso son pequeños lugares que se ponen a lo largo de la carretera que improvisan los mismos lugareños donde podemos tomar café abastecernos de algunas pastillas para no dormirnos de más total me paré aquí para tomarme algo mientras estaba ahí tomándome un café llegó al lugar un hombre como de 50 años con un jorongo y un sombrero saludó a todos y pidió una cerveza después de un rato preguntó a los traileros que estábamos ahí que éramos unos tres en total quién podría llevarlo a la frontera se ofreció a pagar su viaje en principio tenemos prohibido subir a alguien al trailer pero también es agradable tener alguien con quien platicar y no dormir nadie pareció tomarlo en cuenta el hombre se acercó a mí y me dijo tú amigo me llevarías los demás se abrieron como comúnmente se dice sin decir palabra no sabía qué hacer también era algo muy peligroso moví la cabeza negando la idea y el hombre se bajó el ala del sombrero y se alejó minutos después subí a mi trailer y arranqué salí a la carretera al lado del trailer volví a ver aquel hombre seguí todavía un tramo y de repente sin saber por qué me detuve y abrí la puerta del copiloto aquel hombre corrió y se subió al camión gracias amigo sabía que no me dirías que sí enfrente de todos ustedes no pueden imaginar lo peligroso que es llevar a un desconocido y más en un viaje de este tipo pero había algo en aquel hombre que me hacía pensar de otra manera seguimos el viaje y eran casi las cuatro de la mañana aquel hombre dijo llamarse Luis me enseñó un fajo de dólares para que no desconfiara de que me pagaría al final yo le pregunté por qué no había tomado un camión o un avión si es que tenía tanto dinero este hombre se me quedó viendo de manera burlona y me dijo ya había amanecido y todo el camino platicamos de mi familia en algún momento me dijo viajas mucho yo le dije que estaba en casa como a eso de uno o dos días y me iba bastante bien en el trabajo tu esposa pasa mucho tiempo sola no te da miedo que busque compañía ese comentario francamente me molestó yo le contesté que confiaba en mi esposa pues yo que tú le llamaría para cerciorarme de que si está en su casa iba a contestarle de forma bastante grosera pero algo me hizo dudar no sé estaba cansado llegamos a otro pequeño lugar donde vendían tacos bajé a comer ignorando por completo a mi invitado no había ningún otro cliente solamente estaban dos mujeres que atendían el negocio pensaba en decirle a ese sujeto cuando acabara de comer que hasta ahí lo llevaría tenía sueño y tenía que descansar regresé al trailer y aquel hombre ya no estaba pensando que a lo mejor había decidido irse cerré el camión y me fui a dormir mis sueños fueron bastante inquietos raros soñé con un perro enorme aquel perro me perseguía por un camino lleno de lopaleras corría lo más rápido que podía cuando intentaba esconderme veía a las dos mujeres que me habían atendido estaban repletas de sangre me desperté de repente y vi mi reloj había dormido casi cuatro horas bajé del trailer para ir al baño pero como tenía hambre fui al pequeño local de tacos donde había comido no había nadie me serví carne y tortillas dije cuando regresen me las cobran pero más de media hora y nadie regresó puse un billete en la mesita y regresé a trabajar una hora más tarde me di cuenta que había olvidado mi celular en aquella cachimba bastante malhumorado regresé cuando regresé al lugar donde había comido estaba lleno de personas y había bastantes patrullas y policías de investigación pregunté qué era lo que había pasado al parecer a esas dos mujeres las había atacado un animal que las había dejado prácticamente irreconocibles tenían mordidas por todo el cuerpo según me describió el sujeto esta declaración me hizo preguntarme qué era lo que había soñado y si había sido algún tipo de premonición o mi mente lo había visto todo en ese momento escuché mi celular empezó a recibir una llamada lo busqué entre la hierba y contesté era mi compa el que no se había reportado en todo el día me dijo que había tenido que llevar una carga y me preguntó si nos veíamos en una estación que se encuentra a algunos kilómetros así quedamos en vernos en una estación de gasolina no entendía qué pasaba aquellas personas estaban recogiendo los restos de las dos muchachas cuando de pronto un aire frío golpeó mi cara y me hizo voltear ahí a lo lejos a la orilla de la carretera se encontraba el hombre del jorongo me estaba mirando fijamente pero yo me hice loco mi intención era subirme al camión e irme simplemente una vez que prendí el tráiler y arranqué mi asombro no tuvo límites cuando este hombre se puso a la mitad de la carretera y con la mano en alto me hizo señal de que me detuviera qué agallas me dije a mí mismo por la velocidad que llevaba pensé que no alcanzaría detenerme de mí que lo fuera a atropellar sentí que quedé a milímetros de este sujeto el hombre caminó lentamente mi ventanilla y me dijo qué pasó amigo es que tuve algo que hacer me vas a llevar su voz era ronca autoritaria recuerdo sus ojos fijos en mí eran negros demasiado negros mi cerebro estaba confundido quería quería decirle que no pero abrí la puerta del copiloto aquel hombre se subió de un salto y me indicó con la mano que siguiéramos estaba yo entre consciente y aturdido sabía que a dos kilómetros llegaría la gasolinera donde vería mi compa como si leyera mis pensamientos aquel hombre me dijo no creo que veas hoy a tu compadre no le respondí nada llegamos a la gasolinera varios de los empleados me conocen y conocen a mi compadre pregunté por él me dijeron que no lo habían visto lo esperé casi una hora aquel hombre ni siquiera se bajó del tráiler solamente bajó la ventanilla y me gritó no va a venir vámonos tenía ganas de bajarlo a golpes me caía mal en ese momento oí la voz de mi compa me sentí muy feliz de verlo sentí que había despertado de un sueño lo abracé con gusto y fuimos al tráiler estaba dispuesto a bajar al hombre ahora me sentía seguro me sentía mejor con la presencia de mi amigo una vez que estaba con mi amigo abrí la puerta del copiloto y le pedí a aquel hombre que se bajara pues me iba a acompañar mi compadre aquel hombre solamente sonrió y nos dijo él nuestro amigo pregúntale dónde estaba por qué no contestó tus llamadas al principio no entendía lo que me estaba insinuando yo solamente le dije que quería que se fuera que ya no lo iba a llevar conmigo soltó una carcajada y gritó pregúntale que cenó con tu esposa y cuánto tiempo te ha estado engañando vi a mi compadre a los ojos no lo podía creer ahora entendía todo le pregunté desde cuándo me estaban engañando él se puso bastante mal me dijo que no tenía nada que ver con mi esposa que no sería capaz de hacer algo así él me dijo que fue a buscarme a mi casa y que simplemente cenó con mi esposa porque ella se lo ofreció pero nada había pasado la duda estaba sembrada movía la cabeza de un lado al otro me dolía sentía que me explotaba aquel hombre del jorongo simplemente miraba sorprendido y algo divertido podría decir esto ocasionó que mi compadre lo bajara a punta de golpes de aquel trailer sin embargo el hombre del jorongo seguía divertido de repente mi amigo se llevó las manos al pecho y empezó a temblar se desplomó y soltó al hombre del jorongo ahí fue en ese momento donde supe a qué me enfrentaba aquella cosa que llevaba en el camión era el mismísimo diablo el hombre se puso frente a mí por un momento se veía más alto he de decir que yo mido casi dos metros y aquel hombre del jorongo no medía más de uno sesenta pues cuando aquel sujeto se puso frente a mí casi me rebasaba la altura en algún momento pensé que era algún tipo de alucinación por las pastillas que me tomaba para no dormir pero créanme que no es así la cabeza no dejaba de dolerme sentía en serio que el cerebro me iba a explotar es aquí cuando viene la imagen más perturbadora que he visto en toda mi vida aquel hombre caminó hacia la parte detrás del tráiler puedo jurar que se abrieron las puertas ese hombre levitó y se metió en el tráiler de forma horizontal todavía riéndose siendo su cabeza lo último que entraría en el tráiler algunos de los empleados corrieron a auxiliar a mi amigo y llamaron a una ambulancia sin embargo me sorprendí cuando hubo personas que me agarraron de los brazos y me dijeron que ahora sí me iban a detener yo no entendía a qué se referían cuando vi mis nudillos mis nudillos estaban casi desechos parecía que yo había sido quien había golpeado a mi compadre les grité que por favor checaran la parte de atrás del tráiler que ahí estaba el hombre del jorongo que era el que había hecho todo y que era el diablo pero nadie me escuchaba debo decir que los traileros a veces tenemos antecedentes de consumir ciertas sustancias no voy a negar que hay compañeros que son sanos pero hay otros que le entran a todo es por eso que aquellas personas me dijeron que si estaba en algún tipo de estado inconveniente pero de verdad que no yo estaba consciente con todo lo que sucedió me detuvieron estuve en la cárcel varios días hasta que mi amigo despertó y testificó dijo exactamente lo que pasó al no presentar cargos ni nada por el estilo me dejaron libre mi esposa y yo fuimos a ver a mi amigo al hospital ahí él me contó la última vivencia que tuvo con el hombre del jorongo él dijo que una de esas noches cuando estaba dormido sintió como si algo estuviera sobre su pecho cuando abrió los ojos se dio cuenta de que había una persona parada sobre él era aquel anciano que le había ocasionado un ataque cardíaco estaba parado sobre él y bailaba mi amigo intentaba gritar pero no podía salir ninguna palabra de su boca empezó a rezar un ave maría y un padre nuestro pero parecía que solamente alentaba a aquella criatura a seguir bailando sobre él y reírse de repente mi compa le gritó no creo ni jamás creer en ti tú no eres nadie eso ocasionó que aquel hombre dejara de bailar sobre el pecho de mi amigo en el hospital y simplemente se esfumó a pesar de que mi compadre no presentó cargos me corrieron de mi trabajo ahora trabajo para otra empresa llevando otro tipo de cargamento ni siquiera me puedo acercar al modelo de trailer que llevaba esa noche sigo imaginando que aquel lente se encuentra en la caja de uno de esos trailers nunca olvidaré esta experiencia y mucho cuidado a mis amigos traileros si es que se encuentran con el hombre del jorongo podría traer a ustedes la desgracia jamás me había encontrado con ninguna cosa paranormal y me decía totalmente escéptica de todo lo que me contaban hasta que me ocurrió lo siguiente me dedico a hacer trailera desde hace 10 años y tengo la suerte de que no me dejan viajes tan largos cubro los viajes más cortos y me llevo una buena lana dinero vivía bastante bien con mi hijo de unos 15 años yo tenía una pareja que también se dedicaba a lo mismo y nos llevábamos bastante bien una vez mis patrones me dieron un trailer cargado con telas y empaques para Toluca el trayecto iba a ser muy rápido seguro y bien pagado tomé carretera como a eso de las 4 de la tarde aproximadamente haría bastante poco en llegar y regresaría con otra carga de telas para ser reutilizadas llegué a Toluca y esperé la carga como a eso de las 8 de la noche ya venía de regreso ya había comido y me sentía bastante bien avisé a la compañía y me comuniqué con mi hijo para llevarle de cenar sin embargo por más que le llamaba me decía que no tenía señal por algún momento pensé que estaba dormido se le había acabado la pila o algo así el tráfico empezó a detenerse hasta que llegó el momento de no avanzar al parecer había ocurrido un accidente me comuniqué por la banda con otros traileros para que me dijeran que había pasado pero al parecer había sido tan reciente que no sabían bien lo que sucedió estuve parada casi una hora en el trailer y me cansé me bajé del mismo y me puse a la orilla del camino nuevamente le marqué a mi hijo no obtuve respuesta pasaron alrededor de 20 minutos y fue que vi que comenzaron a avanzar me subí al trailer y de alguna forma sentí la presencia de alguien toda mi piel se erizó puedo jurar que escuché la voz de mi hijo decirme aquí estoy volteé a ver qué era lo que había detrás de mí pero claramente no había nada creí que simplemente estaba cansada o muy preocupada porque no me contestaba seguí el camino nerviosa asustada le volví a marcar a mi hijo cuando de repente me contestaron no era mi hijo le pregunté quién era y por qué estaba con el celular de mi hijo estoy junto a un joven que acaba de tener un accidente que es de usted me quedé pensativa le dije que a lo mejor no era mi hijo que le habían robado el celular o algo así estaba en shock que es de usted Mauricio López el chamaco de unos 15 años le dije que era mi hijo el agente de policía me dijo que había tenido un accidente en la carretera México Toluca estaba bloqueada yo iba en esa misma carretera no entendía qué pasaba yo les dije que justamente venía sobre esa carretera y que iba a llegar en cuanto en cuanto el tráfico me lo permitiese lo único que pregunté fue si él estaba bien pero aquel hombre me dijo que mejor me apurara así que si aquel camino ya se me hacía eterno para mí era el suplicio más grande que había tenido en mi vida en algún momento pensé en dejar el tráiler ahí bajarme y correr hasta allá pero sabía que de todas maneras iba a hacer lo mismo gracias a Dios el tráfico comenzó a bajar en cuanto llegué al lugar estacioné el tráiler de un jalón me bajé y vi el camión de mi pareja estaba completamente volteado así fue como vi a mi hijo en una camilla dentro de la ambulancia ya estaban a punto de irse así que lo único que hice fue subirme a la ambulancia tenía fracturas múltiples me acordé que era el tráiler de mi pareja y fue que intenté llamarle sin embargo los mismos de la ambulancia me dijeron que era la persona que iba manejando falleció a mi hijo siempre le habían gustado y siempre me decía que quería ser trailero yo jamás lo dejé ir conmigo en la carretera pero como se llevaba también con mi pareja él sí lo subió ese día al tráiler a un pequeño viaje que también había hecho solamente que horas antes sin decirlo han pasado alrededor de cinco años de ese accidente mi hijo sigue queriendo ser trailero a pesar de ello sobre todo por la memoria de mi pareja quien se llevaba muy bien con él no fue sino en diciembre del año pasado que durante una cena yo estaba agradeciendo a dios por tener a mi hijo y pidiendo por el alma de mi pareja a quien todavía tengo muy clavado en mi corazón allí fue cuando mi hijo me contó algo que me hizo total sentido él dijo que vio el accidente como si hubiera sido en cámara lenta como si todo estuviera sucediendo en una película dijo que sintió una total paz como si la muerte sencillamente lo estuviera esperando cuando ocurrió que se volteó el tráiler por completo dijo que vio todo negro y de repente ya estaba parado sobre un árbol viendo el accidente y de un segundo a otro ya estaba en mi tráiler tratando de llamarme atención diciéndome que él estaba ahí y de la nada otra vez todo se fue a negro él no sabe que yo escuché su voz porque no quiero que se sugestione ni piense que existe lo paranormal pero la verdad es que creo que voy a contárselo algún día no sé cuándo decirle que efectivamente lo escuché diciéndome que él estaba ahí lo escuché lo escuché lo escuché Gracias por ver el video